A ver, a ver si me muevo así Uh, puedo hacer como que Pareciera que me estoy Calmado, pareciera que me estoy deslizando ¿No, culio? Pareciera que me estoy deslizando, miren, miren Pareciera que me estoy deslizando, ¿no, culio? ¿No? Anda, te la concha, parecí un weón Oiga, te weón Cállense, mierda, no me interesa No me interesa, ahora que me puedo parar Me volvió el autismo, no me interesa nada No me interesa nada, culio Me cansé un poco también, weón Mau dice, está guapo, gracias, Mau, weón Algún día voy a ir a México y vamos a hacer el amor Con toda la OneCoin Con toda la OneCoin no me interesa No me interesa